Nosotros continuamos, Insurrecta es una operación que pretende generar un recorrido urbano de libre acceso usando las vallas publicitarias de toda la ciudad de Segovia como soporte que convierte en la ciudad en un museo al aire libre. El artista Gonzalo Borondo concibe el proyecto como una iniciativa cultural a disposición de los ciudadanos ensalzando el valor del paisaje natural y situando en el plano turístico los no lugares. Gracias por ver el video. A mi me gusta llamarlo operación, es una operación cultural, artística en un territorio que es esas vallas publicitarias, esos espacios no utilizados para el arte sino más para la imposición de una imagen y bueno, sí, nace de esa idea de rebeldía, nace de esa intención de reapropiarse de esos lugares y de reivindicarlos como propios de los ciudadanos. Surge con motivo del quinto centenario de la conmemoración de la revuelta comunera en Segovia. Realmente la revuelta comunera se celebra en el 21, en el 2021, pero digamos que el inicio de esa revuelta, digamos el primer conato violento de la revuelta comunera sucedió en Segovia el 29 de mayo de 1520. La verdad es que enseguida me pareció súper interesante la visión contemporánea de Gonzalo de utilizar un espacio no convencional como son las vallas publicitarias, el abrir digamos el mapa turístico de la ciudad a todo la parte no central, a no el casco histórico donde normalmente no se trabaja, que de alguna manera hemos conseguido democratizar el disfrute del arte, llevar el arte a espacios donde normalmente no se lleva. Originalmente la intención era hablar más del concepto de rebeldía como consecuencia necesaria para la transformación de una sociedad, de esos ciclos naturales que aparecen en las especies, también conectándolo con pandemias, guerras, que son necesarias para que de repente se transforme, yendo un poco a una visión más antropológica de la idea de rebelión. Realmente todos los actos que queríamos hacer y todos los proyectos que había estaban basados en el concepto de rebeldía, de rebeldía necesaria para el crecimiento del ser humano. Llega un extraño, lo ajeno es el forastero, pero ¿quién es? pregunta el pueblo. Nen, Mich, Carlos, Dén, König, Carlos, responde él. Su cesárea majestad, traduce en consejero. Bueno, creo que es bastante simbólico como ha estado representado porque nos cuenta un poco metafóricamente este campo de grano tan típicamente castellano, donde aparece en el centro esta verja, esta valla barroca, con un estilo bastante lejano y bastante... que entra un poco en contraposición a lo que estamos viendo. Si nos ponemos desde un punto de vista, desde el punto de vista ideal para observar la obra, funciona un poco como si hubiera un trampantojo, un anamorfismo, como si desapareciera esa valla, de una manera bastante poco explícita, pero a su vez, bueno, intentando decir que de alguna manera esta insurrecta está pretendiendo volver a dar a los ciudadanos segovianos y castellanos estas vallas que son de su propiedad. Como artista empático, que soy un poco con el mundo que me circunda, no tenía sentido hacer ese tipo de imágenes tan crudas cuando iba a ser la primera exposición y probablemente una de las únicas que la gente iba a poder ver nada más acabar la pandemia, ¿no? Por lo que empecé a sentir la necesidad de transformar el proyecto por completo. Estaba ya acabado, de hecho, prácticamente aquí hay un montón de obra que ya era un poco la idea definitiva y que realmente está muy conectada con la percepción de la pandemia, ¿no? Vemos balcones, todo el distanciamiento, esto es... era otra visión, ¿no? Y me fui fascinando mucho por el tema de la... esta invasión de los animales, de las plantas, de cómo... invasión o reapropiación, ¿no? Y esta idea de reapropiación también como estábamos haciendo nosotros, reapropiándonos de esas vallas. Por lo que me parecía muy interesante coger y decir ¿y si utilizamos como elemento subversivo el medio natural y no los seres humanos, sus conflictos internos, ¿no? O sea, quitarnos del centro y hablan un poco más de un conflicto más eterno, más fundamental y que a la vez, de alguna manera, metafóricamente, nos contase lo mismo. Entonces, llevar un poco esa idea de los comuneros a una refiguración diversa, ¿no? De la histórica o descriptiva, ¿no? Entonces decidí un poco moverme en otra dirección, trabajar directamente sobre lonas, con color y, bueno, que sobre todo trabajar de una manera que cada valla fuera diferente para que la experiencia de los ciudadanos segovianos, sobre todo, ¿no? Que viven esas cosas cada día, pudieran vivir un poco como sorpresa, ¿no? Y seguir un poco fascinándose por lo que estaban encontrando y no que hubieran visto una, hubieran visto todas. Quizás un poco antes, ya empecé un poco estudiando la historia a través de textos y demás, un poco nutriéndome, ¿no? Pero todavía esa parte es un poco en la que vas echando la semilla y va germinando la idea, y luego tres meses de labor intenso. La población, bosque danzante, sale a la calle contra el cesarismo. Cadalsos de luto en la Plaza Mayor, San Martín, Santa Eulalia. Regidores arrojan con fuerza una tinaja contra el suelo. Es un mapita donde tú puedes ver dónde están todas las vallas y dirigirte hacia ellas en un orden establecido por Gonzalo y luego te cuenta el relato, el relato de una manera un poco poética, ¿no? A modo de tuit, como dice él, ¿no? Donde tú entiendes el proyecto. Luego en cada una de las vallas también está explicado. Quiero decir, es un concepto de proyecto muy global, ¿no? Es una exposición al uso, digamos, ¿no? Es un proyecto completo. O ser huella o ser esclavo. Ser ausencia o ser bandera. Después de 1521, Castilla pierde al centro. Un paisaje sin fueros, un territorio sin cabeza. Granero de hombres y semillas para sustentar el nuevo traje del imperio. Un paisaje opaco, negro sobre blanco. El texto lo se ha realizado en colaboración con Carlos Roth, de La Uña Rota. Es un editor local. Y bueno, la idea era un poco trabajar sobre esas metáforas visuales, pero que venían apoyadas un poco en un texto que a su vez nos contaba la historia de una manera en clave bastante poética, con textos muy cortos que contenían los temas que más nos interesaban de lo que sucedió y de las consecuencias que todavía tenemos en la actualidad en el territorio de Castilla y León. Fue bastante complejo para la manera de trabajar que tengo habitualmente, que es un diálogo constante con el lugar donde trabajo, un diálogo casi emotivo, diría, a través de contagiarme de los colores que circundan la obra, de la atmósfera, incluso del ruido. En este caso no pudo ser así, tuve que trabajar todo en el estudio, por lo cual tuve que plantear un poco un mapa de lo que era y a la vez, entendiendo un poco las vallas, ir generando un recorrido que tuviera sentido y que dividiera todo en estos cinco capítulos que dividen la obra. Mi trabajo como artista está muy unido a ese diálogo con el espacio público, con el espacio de todos, con esos lugares que nos pertenecen y que de alguna manera desaparecen a veces, pero que están ahí, entonces un poco poner en luz esos lugares a través de estas operaciones artísticas o intervenciones. Iniciarán la siguiente rebelión y fracaso, 1521 en Milladar, y ahí a Maldonado, Bravo y Vadilla tras el cadalso. Pues representarles como animales pseudo-domésticos, animales que nos han acompañado durante toda nuestra evolución como especie, que nos han apoyado pero que a la vez tienen un instinto muy fuerte y que en algún momento podrían rebelarse. Y es ahí que están el caballo, el becerro y el perro. Entonces en este caso están, cada uno representa a uno de los héroes, Bravo, Vadilla y Maldonado. Y bueno, me interesaba aquí también hablar un poco de esa idea de trofeo, esa idea de trofeo que, bueno, llevándolo un poco al territorio de la caza, de estas imágenes donde el cazador demuestra su presa, es importante esa foto que se hace, ese casi selfie, para demostrar que él ha podido a la bestia. Entonces de repente aquí es el momento en donde la batalla de Villalar, los comuneros pierden la batalla y es un poco el inicio del fin de la revuelta. En este caso ya empecé a unir la escultura de hierro para un poco también traspasar ese límite de la valla y dejar un poco ver el paisaje. O en este caso la escultura que va a invadir el paisaje, va a invadir el horizonte. La historia tiene siempre distintos puntos de vista, depende de quién la escribe y quién la lee. Y en mi caso decidí un poco contarla desde un punto de vista crítico, que creo que es un único modo interesante de hablar de la historia en la contemporaneidad. Un poco como analizarla desde ese sentido crítico y de cómo poder reafrontar y reaprender los pasos ya hechos en el pasado. Y creo que ese fue el trabajo de investigación. Él ha hecho su interpretación moderna desde sus ojos de artista comprometido y de artista contemporáneo y joven. Esa reinterpretación, como no podía ser de otra manera, de la revuelta, si no hubiéramos trabajado con él. Disfrutas de la ciudad, disfrutas de otro entorno natural de la ciudad, de otro entorno urbano de la ciudad, con otros ojos. Y realmente la respuesta del público es estupenda desde el primer momento. Es un soporte muy interesante, porque es un soporte que está ahí en un espacio público. Y el poder finalmente hacer un trabajo de gran escala, con tiempo, y entendiendo lo que es el soporte también, para transformarlo de una manera que tuviera sentido, es algo que aporta mucho y que es bastante coherente con los últimos años de mi recorrido, que se basan en esa transformación de esos espacios comunes. Esos lugares comunes y a la vez no lugares, lugares que han desaparecido de nuestro centro, casi de nuestro ojo, pero que están ahí. Son ruido innecesario, o son silencio, pero de repente, a través del arte, poder un poco generar una interacción y redescubrir esos lugares de manera distinta, ya que están, por lo menos que aporten. Con paisanos y segovianos me han dicho que poco a poco algunas obras que en el primer momento a lo mejor no habían apreciado con el tiempo, entendiendo un poco todo el recorrido, encuentran que tienen mucha más poesía de lo que en el primer momento a lo mejor les pareció, en cambio otras que eran más de impacto. En fin, se genera toda una serie de dinámica de compresión y de lectura de las obras que yo creo que es interesante. También esa espontaneidad de que aparecen en esos lugares no comunes para el arte, no estás esperando ver arte, sino que está allí puesto para tú decidir libremente de consumirlo o no. X de incógnita, pero Francisco Maldonado me llamo, salmantino, nieto de catedrático, radical comunero. Esta imagen nos lleva mucho a esas figuras ecuestres, esas esculturas ecuestres también muy típicas en las plazas. En cambio en esta aparece el caballo que sería el héroe y el caballero que en cambio va en contra de la erudición del caballo. Entonces también nos cuenta un poco sobre esa dinámica de dominación y de revuelta, de rebelión, de subversión por parte del animal en contra del jinete. X, Y, Z. De las tres hubiera preferido la Y, Nexo antes que Líder, pero como dirigente fui perro ladrador y muy mordedor hasta que en Villalar mi cabeza clavada en la picota junto a la de Bravo. Antes escribí una carta a mi mujer, querida María, María Pacheco, la última comunera. En este capítulo me interesaba hablar de la monumentalidad, de esos monumentos conmemorativos que también van a invadir de alguna manera el espacio público y en este caso a los derrotados, a los vencidos. Un poco refigurar esta idea de los monumentos a través de estas grandes representaciones donde nos llevan un poco a pensar en estas esfinges, en todos estos monumentos al poder que se hacen después de las batallas, pero en este caso a quien la perdió. A partir de marzo y de abril inauguraremos otra exposición temporal, pero a lo largo de dos o tres meses, para que la gente pueda ver también cómo fue el proceso, con los solos originales pintados por Gonzalo y cómo fue un poco el proceso de esta exposición. Me alegra el haber vuelto a hacer algo que tenga sentido, algo que sea bastante una dimensión importante, creo, y que sea un poco en el lugar donde he crecido. Entonces es más bien eso, estar contento y apreciar un poco eso, es que sentirme orgulloso. ¡Gracias!